¿Qué tal a todos? Y hoy les traigo un nuevo vídeo de PES 2019 y hace mucho tiempo que no había subido un vídeo y la razón es la siguiente, estaba súper enfermo así que no pude grabar nada, de hecho creo que lo único que hice fue farmear así que lamentablemente me topé con ese problema y otro problema que me topé es que no tengo monedas así que tampoco puedo hablar respecto a los representantes especiales. Estuve jugando ahora algunos partidos, no muchos, pero lo que les cuento es que, y este vídeo se va a tratar de eso, voy a hablar sobre los efectos Konami o los tipos de efectos Konami, ya, que es lo que yo he podido apreciar en lo que yo he estado, en lo que va del año, he visto en este PES, ya. ¿A qué refiero con efectos Konami? Porque es el primer problema, voy a dejarlo en primer punto, primer punto, problema del efecto Konami, no sé exactamente cómo se define, o lo puedo definir como igual con script o handicap, ya, porque aparte muchas veces nosotros llamamos como efecto Konami a situaciones en las cuales no es probablemente efecto Konami. Y, ¿a qué va todo esto? Va a que, claro, como les decía diciendo, yo no pude jugar en estos días ningún partido y resulta que hace poco empecé a jugar. Resulta que, ya, hice eso y el primer partido que tuve lo tuve medianamente accesible, pero el segundo partido que tuve fue horrible, no podía moverme nada y más encimita, me tocó un rival de 960 puntos, con un 65% de victoria. O sea, claro, Konami como que quería que yo ganara, claro. Acá está. Yo simulé mucho porque todavía seguía enfermo, este fue el primer partido que jugué después de varias semanas, que era con un rival, que por cierto, fue un rival bastante pesado, bastante duro, lo gané 2-1 a duras penas. Si se dan cuenta, los otros partidos ya vienen del 18, 17, ya, de la otra semana. Y me costó muchísimo. Antes tuve otros partidos que también, o sea, los perdí, pero fueron muy difíciles. Pero luego de ese partido y luego que simulé un poco, tuve un partido con un usuario que, por cierto, jugaba súper bien, que no podía moverme nada, no era por lag ni nada por estilo, porque él es de cerca, del mismo país, así que no tenía lag. Pero no podía moverme nada, tenía el cursor malo y todo mal. Entonces, al ocurrirme eso, yo decidí hacer otra cosa. No, 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 perdón. Antes de eso, de hacerlo, jugué contra otro partido con una alineación que estuve probando en ese partido, que fue novedosa. Y me tocó con este usuario. Y como se habrán dado cuenta, terminó 8-7. 8-7. No me van a creer, pero en ese partido que yo no lo grabé, porque tampoco estaba muy bien que, digamos, me estaba recuperando salud, que fue el día anteayer, si mal recuerdo, o ayer. Y resulta que iba ganando 5-1. Segundo tiempo, minuto 75. Y el rival no sé cómo me lo da vuelta, como que el equipo se vuelve nuevamente mal, igual que en el partido anterior. Y yo trataba de cambiar estrategia y no pasaba nada. Y al final, en el alargue, porque esto fue lo perdí en el alargue, o sea, en el minuto 105, me metieron dos goles así como muy extraños. Que fue con el arquero como que se le fue la pelota, así como un Johnny Herrera en el último partido. Ya, lo mismo. Y de hecho, debería haberlo grabado para que vean un ejemplo clásico de efecto Konami. Y no era porque la estrategia estuviera mal. Bueno, para haber ganado 5-1 y estar jugando no bien, porque fue un partido muy exasperante, así que había muchas cosas que no me salían. Porque, ¿qué es lo que hice yo? En ese partido donde yo estuve a punto de ganarlo, hice una táctica nueva que yo implementé ahora, que se las voy a mostrar inmediatamente. Que es esta. Es a usar a Kettlebein. Pero con unos delanteros que en otras posiciones cambian de posición, a volante. Por ejemplo, ahí tengo a Sangaré, Sterling, Marega. Pero en otro esquema, miren. Tengo a Sangaré como mediocampista y Sterling como mediocampista. O sea, los que estaban arriba como delanteros bajan a mediocampista. Entonces, ¿quiénes querían arriba? Quedan Mané, Marega y Rafa Silva. Mané y Rafa Silva que en el primer esquema estaban abajo. Entonces, mucha gente que me hacía, y sobre todo los top, que me hacían marcaje estrecho. Generalmente a Sterling, o Marega, o Sangaré. Se comían el pedazo, pero pedazo de trampa, por así decirlo. Claro, y quedaba con unos huecos impresionantes. Por esa razón yo le gané a ese rival, por tanto, en un comienzo. Y luego me lo remontó, porque se dio cuenta en algún momento dado de que estaba mal con el marcaje. Ya. Pero entonces, aquí voy. Yo luego de ese partido, hice un cambio. No reseté el router, sino lo que hice fue lo siguiente. Utilicé otro router que tenía un antiguo. Y le coloqué un cable RJ45 al modem de VTR. Y básicamente lo que hice fue obligar a que el modem VTR me asignara otra IP. Manteniendo el otro router. Cosa que VTR lo puede hacer, que es mi compañía de internet. Porque creo que VTR te asigna hasta un máximo de 4 IPs públicas. Ya. Entonces hice todo eso. Y claro, ahora he tenido puras victorias. Se las voy a mostrar. Luego de ese 8-7. Cáchense, 8-7. Para que vean que el rival no era para nada sencillo. Miren, era un rival de 920 puntos y 60% de victoria. Y con título de campeón. O sea, en algún momento dado de su historia llegó a 1000 puntos. Y resulta que estuvimos batallando 1-8-7. O sea, esto fue una segunda guerra mundial. Nos dimos demasiado duro. O sea, esa cuestión fue lantesco. Yo debería haber grabado ese partido. Porque fue, por una parte, mi mejor partido. Por otra parte, fue el partido más agrar que he tenido. Porque que te remonten un 5-1 es como ya mucho. Bueno. Eso también demuestra que por algo él tiene más de 900 puntos. Bueno, luego de eso hice algunas pequeñas modificaciones. Hice lo que les dije del router. Y con el nuevo IP. Y me empecé a ir mucho mejor. De hecho, estos rivales que son... Bueno, ya no tuve problemas del cursor. Ni esas cosas raras de arquero. Ni nada por el estilo. Bueno, estos rivales seguí de 731. Ya es más cercano a mi puntaje. Que actualmente es casi de 800 puntos. De hecho, el partido que voy a jugar ahora me puede llevar a 800 puntos. Ya, luego me enfrenté a este usuario. Jugaba súper bien. Casi 60% de victoria. De 813 puntos. Y también, nuevamente, súper bien. O sea, bien planteado. Luego simulé partidos. Sí, que estos no cuentan. Simulé, simulé, simulé. Porque no está... A veces me dolía la cabeza. Me volvía. Luego jugué hace poco otro partido. Que fue este. Y fíjense cómo este usuario... Bueno, este usuario hacía un poquito de menos puntaje. Ya. Y aquí gané 3-7. He estado bien. O sea, creo que he tenido una buena racha por ahora. No puedo sacar representantes. Tengo GP. Como parte del truco. Pero no tengo moneda. Así que... Lamentablemente no voy a poder hacerlo. Así que lo que voy a hacer ahora. Es voy a jugar un partido. Mientras les explico el tema de los efectos Konami. Ya. Yo les decía. Que hay distintos tipos de efectos Konami. Y el primer efecto Konami que hay. Es un efecto Konami. Que no es un efecto Konami probablemente tal. Que para mí no lo es. Que es el que la gran mayoría conoce. ¿Cuándo ocurre? Cuando el sistema matchmaking de Konami. Te asigna... Un rival. Que tácticamente. Le hace mucho daño a tu táctica. Básicamente. Por esa razón es muy importante tener variación en tu esquema. O sea. No jugar siempre igual. Ya. Por ejemplo. Hay esquemas que son muy buenos para la posición. Otros para el contragolpe. Y hay esquemas que le hacen mucho daño a la posición. Y mucho daño al contragolpe también. Bien. Por ejemplo. El sistema te escoge ciertos jugadores. Y te trolea por así decirlo así. Por ejemplo. Hubo un tiempo. Cuando yo estaba perdiendo en eso. Me escogió a mucha gente. Que le gustaba mucho hacer la jaula. Y tuve 5 partidos con gente así. Donde lo empataba o lo perdía. Pero luego al cambiar a hacer el reseteo de router. Me dejó de topar con esos jugadores. Aquí es lo que voy. Que por cierto. La IP nueva que estoy usando ahora. Es una IP que no había usado hace más de una semana. Que claro. El matchmaking te trolea de esa manera. Pero hay otro tipo de defecto Konami. Que es el que hablé en otro video anterior. Que se le está repitiendo mucho. Tanto al director técnico. Como a cierto tipo de jugador. Y por esa razón. Hay que variar. Hay que usar bolas blancas. Bolas bronce. Bolas oro. Bolas plata. No solamente bolas negra. Que son las más top. Si. Es cierto. Son las más top. Pero tienen ese problema. Que si las usas mucho. Te puede arrojar un efecto Konami. Malo. Desde ese punto de vista. Ese tendría a ser. El segundo efecto Konami. Que es más real. Por así decirlo. Así si ya lo considero Handicap. ¿Por qué Handicap? Porque escapa de la lógica del fútbol. A menos que. Y se nota en la programación. O sea. Que un pase no salga bien. Que tú tires para un lado. Y te lo mande para el otro. Que el cursor deja de funcionar bien. Cosas de ese tipo. Ya. Ese tendría a ser. El segundo efecto Konami. Ahora. El segundo efecto Konami. Como dije. Es corta restable. Haciendo eso. O alternando. En el sentido de jugando con bolas blancas. En un partido. Y el otro después con bolas negras. O bolas bronce. Ya. O haciendo una mixtura. Es decir. Que en una plantilla. Mezcles bolas blancas. Bolas negras. Y de todo. En este esquema. Hago parcialmente eso. Ojalá no se haya escuchado muy fuerte. Que de casualidad toqué el micrófono. Perdón si es que. Algo no molesto el oído. Ya. ¿Qué más estaba diciendo? Ah sí. Entonces. Tenemos eso del efecto Konami. Como segunda categoría. Tercera categoría. Vendría a ser el efecto Konami. Por. Porque ya. Te puede tocar que. Te puede que. Konami te trolee. Asignándote a rivales. Más difíciles. De los que te debiera tocar. Como lo que me pasó. En ese momento. Porque yo tenía 750. Cuando me tocaron. Con puros rivales de 900 puntos. Que eran los que les mostré anteriormente. O sea. Técnicamente. No debieron haberme tocado. Con esos jugadores. Sino con gente de 700 puntos. Pero me tocaron gente de 900 puntos. Hice una forma de trolearte. Ahora. ¿Cuál es el punto? Es que. Ese efecto Konami. Que vendría a ser la tercera categoría. Se puede mezclar con los otros efectos Konami. De que te escoja un rival. Que sea adecuado. O sea. Persona. Más efectivo. Más difícil para tu esquema. Y que a su vez. Tengas el otro. Que los cursores malos. Y esas cosas. Entonces al final tenemos. Una amalgama de efectos Konami. Que se suman. Y al final. Obviamente el resultado no es bueno. Yo diría que hay un cuarto efecto Konami. Y el cuarto efecto Konami. Tiene que ver mucho con el tema de la química. Y la diferencia de puntaje. Porque suele pasar. Que cuando un usuario es novato. Y tiene una química de su equipo baja. Puede ayudar el sistema. Y perjudicar al que tiene la química más alta. Y un puntaje más alto. Que vendría a ser el cuarto efecto Konami. Que yo he notado. Que obviamente. También se manifiestan síntomas muy similares. Cursor malo. Pases errados. O no donde viviera. Aunque uno use pase manual. Básicamente. Ya. Entonces. Todo esto engloba algo. Que lamentablemente. Hay que decir las cosas como son. Que la experiencia no sea buena. Y cuál tendría la solución. Ya les dije. En una parte. Alternar el equipo. Pero otra solución. En la que planteó pata negra. En un video que subió sobre el efecto Konami. Que resetear el router. También pueden hacerlo. Pero el resetear el router. Depende mucho. Si es que tu compañía de internet. Es de cambiarte la IP. Cada vez que tu resetea el router. Y no todas las compañías de IP. Hacen eso. Muchas te mantienen una IP fija. Y con esa moriste. Entonces. Una otra solución más. Sería usar otra compañía de internet. Pero esa es la más cara. Obviamente. Es más difícil. O la cuarta solución. Que es la que yo le estoy planteando. Si tu compañía. Te da más de una IP pública. En modo puente. O modo bridge. Como le podrían llamar. Como es lo que hace BTR. Usar otro router. Más viejo. Y conectarte a ese router. Router a internet. Que va a estar. Trabajando. Y te va a asignar a otra IP. Y así. Te escapai. Por así decirlo. De cierta forma. Del. Del efecto Konami. Más feroz. Que vendría a ser el 1. Y el cuarto. Ese. Que no te funcione el cursor. Y esas cosas. Porque el otro es controlable. De cierta manera. Incluso con un rival fuerte. Te toque. Y le puedes ganar. Pero que no te funcione el cursor. Y los pases. Eso ya es más difícil. Ni siquiera gente top. Lo puede hacer. Ya. Vamos a buscar un partido. Porque. Me dio sed. Me dio sed. No de jugar partido. Lo que pasa es que. Quiero tomar agua. Así que voy a. Mientras está buscando. Porque a veces se demora mucho. Por cierto. Ya le mostré mi equipo. Un equipo que cambia estrategia. Los cambios de posiciones. Pero eso es muy importante. A veces no usar marcaje estrecho. Y me fiché así. Es que se ve bastante interesante. Ya. Que lo tengo a nivel muy bajo. Por cierto. Este esquema se hicieron cuentas de 4 estrellas. Pero me ha ido bien. Jugando con gente 5 estrellas. Así que no es tan malo como parece. Y mucho influye el tema de la letra. Porque muchos de estos jugadores están. Como se dieron cuenta. En letra A. Así que eso de las letras. Se influye. Vamos a comenzar entonces. Buscando a algún. Oponente. Y mientras hago eso. Yo busco un vaso de agua. Porque me olvidé traerlo. Y obviamente esto me hace hablar. Así que ya vuelvo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno. He vuelto. Vamos a ver si nos encuentro algún rival. Porque veo que se está demorando mucho. Como les seguía diciendo. Yo estuve súper enfermo. Estuve muy mal. De hecho estaba tan mal. Que me dolía la cabeza. Y no podía ni siquiera pararme. Estaba súper mal. Estaba con una todo. Y una congestión sobre todo. Muy horrible. Hay un tema también. Que me gustaría hablar. Con respecto a Konami. Aunque no tiene tanto que ver. Con las críticas del efecto Konami. Porque eso ya es una cuestión. Que veo que se va a quedar. O sea. Ya lo hizo con FIFA. Y muy probable que P. O sea. Y es como. Un mal con que tenemos que sobrevivir. Y tiene que ver más bien con el motor gráfico. No sé si. Ustedes han hablado sobre que. Mire. Ahí me encuentro rival. No sé si a ustedes les interesará. Que yo hable sobre respecto al PES 2017. Parece que es un rival difícil. Por cierto. Del nuevo motor gráfico. Al PES 2020. Perdón. ¿Por qué el PES 2020? Hay de 800 puntos. Ya. PES 2020. Tiene una cosa buena. Y una cosa mala. Que yo la verdad no lo sé. No sé exactamente cómo vaya. Cómo vaya a salir todo esto. ¿Por qué digo cosa buena? Cosa buena. Es muy probable. Que no vayan a cambiar de motor. ¿Por qué yo digo que es cosa buena? Porque. No se han dado cuenta que cuando cambiaron. La última vez que cambiaron de motor. Que fue. Cuando ocurrió el PES 2014. Del PES 2013 a 2014. Fue un desastre. O sea. La Liga Master fue horrible. Los menús fueron horribles. Todo horrible. Yo la verdad no estaría muy contento. Que cambien el motor todavía. ¿Por qué? Porque. Konami es una empresa muy dejada. En estos momentos. En estos tiempos. Es una empresa muy dejada. Y hay que decir las cosas como son. Y como es una empresa muy dejada. Probablemente. Su. Su juego. Como lo lancen. Van a tener que escanear todas las caras. Y probablemente. Va a ser todo un proceso. Donde van a estar todos mal. Ahora. Esto no sería tanto drama. Fíjense. Fíjense. No sería tanto drama. Pero. A eso hay que sumarle otra cosa. Que. Ay. A ver. Aquí puedo hacer algo. Sí. Estoy sonando como. Como el emperador. Sí. No. No lo puedo hacer. Ya. Un filo. Ya. Le decía del motor. Entonces. Lamentablemente. Aquí tenemos un problema. Por cierto. Puse polar área. Porque. Tiene que visitar a Ronaldo. Y pues. Muy probablemente. Muy probablemente. Vaya a tirar centro. Y jugar por banda. Ya. Volviendo al motor. No me gusta mucho la idea de ese cambio. No como Konami está ahora. Ahora. Por otro lado. Me gusta por otra razón. Porque. El nuevo motor gráfico. Que quieren implementar. Que es un motor Unreal. Es un motor bastante versátil. Esa es la palabra exacta. ¿Por qué versátil? Porque. Es un motor que se le puede ampliar bastante bien. En ciertas facetas. Y. Puede configurarse de muchas maneras. Ajustándose a los requerimientos gráficos. O sea. Es decir. En palabra sencilla. Se va a poder jugar. Bien peso. Incluso. En tarjeta video integra. Básicamente. Ya. Vamos a concentrarnos. Porque. La verdad. Que quiero ganar este partido. Ya. Eso. Eso. No. No. Ahí está. Uy. Y se pase. Vamos. No. Ah. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Está ahí. Es cierto. Está ahí a punto de llegar a 800. Pero. No es la primera vez. Por cierto. Ah. Pero. Tranquilo. Todo. Tranquilidad. 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 Hay que ser feliz. 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 No. 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 Esto me. Me complica un poco. Porque. Uy. Ya. Pase manual nomás. Estoy dándome cuenta que. Este loquillo. Me hizo. No sé si. Me hizo. Uy. Uy. Es que están jugando bien. Si. Yo. La verdad. No quiero cambiar por eso. Voy a esperarme un tiempo. Ah. Ya. Este es el tiempo prudente. Que tengo que cambiar. Bien. Ay. No. Ya. Ahora sí. Uy. No. Está marcadísimo. Está. Creo que este partido no me salió lo que yo quería. Vamos a cambiar al tercero. Que más. Uy. No. Tranquilo. Tranquilo. No. Y aparte es súper conservador para defender. Defiende con harta gente. No. Si este partido lo va a tener difícil. Lo voy a perder. Ya. Bueno. Eso es lo que veo. Es que. Son sensaciones. Creo que. Ay. Maldita sea. Maldita sea. Estuvo. Estuvo ahí. Ya. Vamos a poner a maní. Mmm. Esto me gusta. Está interesante. Lo que no está interesante es que tiene a Kulu Valley. Y obviamente eso me va a perjudicar. Vamos a poner a Kulu Valley. Vamos a poner a Kulu Valley. Vamos a poner a Kulu Valley. Ah. No. Si el loco está defendiendo súper bien. Ya. Hay cosas que pasa es que yo lo puedo anticipar. Porque sé lo que va a hacer. Porque es lo que yo haría. Muchos. Muchos. Usuarios. Buenos. Hacen eso. Que es como ya. Yo voy a hacer esto. Eh. Por esa razón me dejan pagando los que hacen. No hacen lo obvio. Oh. No, 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 no. Ah. Aparte tiene a Cristiano Ronaldo. No. Ay. El pase no era así. Ah. Bien. Es que me complica porque. Si no me está obedeciendo. Uy, uy. Bien. Va a tener que usar manual. Y obviamente pase manual tiene sus pros y sus desventajas. Desventaja porque no tenía tanta precisión. Ni en el pase. Ni en la potencia del tiro. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Todavía lo voy a ganar. Todavía lo. Uy. Eso no me gustó. Bien. Ay, pero. Si es. No, no, no. Uy. Eso estuvo cerca. Ah. Ya. Marquero no. Ay, ay. 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 No, pero. Tenayer. Tiré para abajo. No para allá. Ya. Eso. ¿Por qué se demora un kilo haciendo eso? Ay. No. Es que está demasiado. Demasiado raro. Bien. Demasiado raro. Dime encima. Me está beneficiando. Es que, a ver. Yo hice esa cuestión de la trampa de marcaje, ¿cierto? Eh. Ya. Todo ok. El problema es que el esquema correcto, la estrategia correcta, era precisamente el esquema de primera base. Y si él cayó en la trampa, probablemente me esté marcando los que están arriba de este esquema. ¿Se entiende el punto? Entonces, obviamente por esa razón me cuesta jugarle. Qué mala, bueno. La verdad mala, porque nuevamente no me pasa eso, pero ahora me está pasando. Que Konami me quiera ayudar, pero en vez de ayudarme, me troleo. Oh, qué buena. Ya. Tranquilo nomás. Ay, ay, ay. Ay, sí. Esta cuestión me está. Para los que dicen que correr hacia atrás no sirve de mucho. Oh, qué buena esa pasión. Ay. Es que no sé qué onda ahí, man. Bien. No, está. Está súper malo esto, man. Yo lo único que espero es que esta cuestión del esquema de esta táctica se pase, ¿no? Es que no me sirve de nada esto. Uy. Ya. No, marcaje estrecho no. Para nada. Uy, qué onda. Qué onda ahí el cursor, man. Aparte tiene a The Likes. No, si el equipo que tiene es súper bueno, man. Está súper top. No está con problemas de efectos, bueno. Ah, mira, por el estilo. O sea, estos son los partidos. Trampas. Por así decirlo. Ay, ojalá salve. No, pero... Ya. Vamos. Uy, menos malo, ¿no? Menos mal que el otro... El otro delantero fue a recuperarla, man. Ay, no puede ser, man. Y la arquero... Estatua. Ay, ¿cómo es posible, man? Y yo cambié esquema, incluso, man. Oh, qué horror, man. Me costó un kilo hacerle y al tiro. El glitch del gol, man. Es que realmente... Es aconjonante esta cuestión, man. No, si voy a perder, man. Mira, la única posibilidad es que, al final... Es que... Es solo lo otro que el efecto Konami que no conté. Como que al final, minuto 84, como que la cuestión te suelta. O sea, ya. Ahora sí, te dejo en paz. Me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchísimas veces. Es que ahora te dejo en paz. Ya no te voy a trolear. Pero te quedan 5 minutos, así que son hasta igual. Y... Y es horrible, man. Que te echa a perder toda la experiencia de juego. Bueno, ahí me equivoqué yo. Ya, nada que hacer. Pero... Igual están muy mal ubicados, man. Yo, la verdad, no sé qué hacer ahora, porque... Si hago un cambio táctico... Me puede salir bien, o me puede salir mal, man. Ya. Veo ahora como que se me está pasando, man. Recién. Pero... No sirve de nada, así que... Esta cuestión... Está así, man. Viste, ahora está atajando el arquero. Siendo que la otra no... Ni la atajó. Uy. Pero cómo. Tuve suerte ahí. Esto me benefició con eso. Pero igual, o sea... Es molesto, man. O sea... Porque te condiciona muchas cosas, man. Mira, po. Pase malo. Si esa es la cuestión... Pase malo. Tuve que usar ahí, man. Pero... Oye, ese culo de bali no es tan bueno, man. Qué horror, man. O sea, es bueno. No lo niego, pero... Pero nunca tanto como va... Uy. Ay, qué buena, man. Estoy perdiendo por culpa de... Porque el servidor decidió que yo perdiera. Y me hacen barra, po. Los jugadores. Como si me estuvieran dando un baile. No ha sido ni baile esta cuestión. No, si no voy a poder. Estos son los típicos partidos que... Estás llegando como nunca, pero... Está lo mismo, man. Mira, pues hice super cancel y ahora sí dio el pase. Qué horror, man. Está adelantado, viste. No, sí. Está imposible, man. Ya. Si ya lo perdí, ya. Tíralo. Ah, la cuestión, man. Qué horror, man. ¿Se dieron cuenta de lo que me pasó? Fue... Sí. Ya. Sobre esto... Estos partidos los que me dan lata. Porque... De hecho, andaba a perder toda la experiencia. Y yo estaba a punto de llegar a 800. Y ahora creo que tengo como 600 y algo, man. Qué horrible, man. Ay, sí. Ese gol de Cristiano Ronaldo nunca fue, man. Le salió así y el arquero estaba en su palo, man. Qué horror, man. Ha sido lo más bestial que he tenido. Este partido junto con el otro. El que perdí con 7-8. Ya, vamos a probar otro esquema. Nada que ver, man. Nada que ver, o sea... Es que tampoco quiero jugar con este esquema porque... Últimamente no me ha resultado. Ya, a ver, vamos a probar este esquema. El de TheChamp nomás. Es que lo que perdí todo es que con esto pierdo GP. Y tengo que renovar estos locos. Es carísimo, sí. Mira, por ejemplo, ahora... Más pierdo GP que ganar. Y más encima, jugadores como Morelos, por ejemplo, que me he salvado muchas veces. Pero Morelos me ha venido 5 partidos consecutivamente de los que he usado este esquema. En rojo. En rojo, no estoy leyendo. En rojo, o sea, en estrella roja. O sea, que me haría Argentina, chao. Aquí tengo demasiado agente, acá. Ya, filo. Bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá porque... Voy a subir otro video, pero hablando sobre otro tema. Sobre el tema... Por cierto, del motor. Se me fue en la bola. Entonces, para no estar hablando en un video sobre Brad. Tienen varios temas que no... Que te desordena mucho. Así que voy a dejar el video hasta acá. Y voy a subir otro video hablando sobre... El tema del motor gráfico. Porque hay mucha novedad al respecto. Por cierto. Y le voy a explicar por qué es bueno y malo que cambien el motor. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado el video. Fue un video bueno porque tuvo un efecto con Amine Fasto. Pero ya no importa. Yo soy un fiel creyente del efecto con Amine. No me van a convencer que no. Lo que sí... Es porque a la luz de lo que ha pasado en este pez. Lo que sí... Yo lo que les sugiero es... Aparte de resetear el router y lo que les dije del modem. Tenía otro modem. Con otra IP o algo por el estilo. Variar los esquemas y variar los directores técnicos. Yo con eso creo que se palea un poco. Sobre todo también... Un detalle me había olvidado. Pero... Traten de usar... O mejor dicho... Les va a rendir más... Un jugador que sea bola oro... O bola plata... Ultra chetable... Que un bola negra. Top. Yo se los puedo asegurar. Hay muchos jugadores que son así. Por ejemplo... Chalov... Richarlison... El mismo Morelos... Bronce... Huea... Bronce... Peleri... Bronce... Ya les mencioné a algunos... Por así decirlo... Los delanteros que... Rinden una enormidad... Y sin decir... Tú los chetáis al máximo. Así que... Realmente son sandías caladas... Que no te van a decepcionar... Y si tienen la cantidad de jugadores así... Sacados... Para chetarlo... Son ideales. Así que nada chicos... Yo espero que les haya gustado este video... Eh... Así que nos vemos... Hasta pronto. Hasta pronto.